una sola clase de impíos pero dos diferentes clases de justos ustedes recuerdan las dos clases de justos que vimos en Génesis del capítulo 5 estaban los justos que murieron antes del diluvio y está Enoch quien fue trasladado al cielo de entre los vivos saben ustedes que al final de la historia van a existir los mismos dos grupos nota lo que dice Mateo 16 y el versículo 27 y 28 aquí Jesús le dice algo muy raro a sus discípulos dice allí porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras es decir Jesús dice yo voy a venir en gloria con todos mis ángeles o con todos sus ángeles y luego dice Jesús a sus discípulos de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al hijo del hombre viniendo en su reino una declaración extraña porque todos los discípulos que estaban allí murieron antes de que Jesús viniera porque Jesús no ha venido todavía que quiso entonces decir Jesús cuando declaró que había algunos allí entre los discípulos que no iban a morir hasta que lo vieran a él viniendo en el reino de su gloria con sus ángeles la respuesta la encontramos en el capítulo 17 el siguiente capítulo encontramos que Jesús subió a la cima de la montaña con tres de sus discípulos con Pedro, Andrés y Juan esos son los algunos que iban a venir a Jesús viniendo en su reino glorioso pero no iban a ver a Jesús viniendo en el reino glorioso en la segunda venida sino que iban a presenciar cómo iba a ser y Dios lo iba a mostrar en el monte de la transfiguración dice en Mateo 17 y el versículo 1 lo siguiente seis días después Jesús tomó a Pedro a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él en realidad lo que quiso decir Jesús es que había algunos de sus discípulos que resultaron ser Pedro, Andrés y Juan que iban a venir a Jesús en la manera en que vendría cuando regrese por segunda vez es decir en el monte de la transfiguración Jesús fue cambiado a la forma en que se verá cuando venga en su venida en poder y gloria y Pedro, Andrés y Juan lo presenciaron ahora es importante notar que nos dice el texto que hablaron con Jesús Moisés y Elías muy significativo tres personas claves en el monte de la transfiguración Jesús Moisés y Elías por qué razón es que se aparecieron estos personajes bueno les voy a resumir porque no tenemos tiempo de estudiarlo todo pero saben ustedes que cuando Moisés murió según nos dice en Deuteronomio 34 5 y 6 hubo dos cosas muy raras en cuanto a él en primer lugar dice la Biblia que Dios lo enterró es la única persona en la Biblia que Dios haya enterrado y en segundo lugar dice que nadie sabía a donde estaba su sepulcro hasta ese día eso es raro también porque los judíos marcaban las tumbas de sus héroes y luego encontramos aquí en Mateo 17 que Moisés está en el monte de la transfiguración como es que llegó Moisés al monte de la transfiguración si murió antes de entrar a la tierra prometida nadie sabía donde estaba su sepulcro Dios lo enterró la respuesta es que según la Biblia Moisés resucitó de los muertos en Judas 9 nos dice que vino el arcángel Miguel a lidiar con el diablo sobre el cuerpo de Moisés es decir Miguel había venido para llamar a Moisés del sepulcro para entonces llevarse a Moisés al cielo y por eso es que Moisés descendió del cielo en el monte de la transfiguración es decir Moisés representa aquellos que mueren y resucitan y luego son trasladados pero luego tenemos el caso de Elías Elías según nos dice la Biblia fue transportado al cielo en un carruaje de fuego sin experimentar la muerte Elías en otras palabras representa aquellos que serán trasladados al cielo de entre los vivos es decir no van a morir antes de que Jesús venga y claro el que va a resucitar a los que murieron en Cristo y el que va a transformar a los que están vivos cuando Jesús venga es Jesús mismo leámoslo en los escritos del apóstol Pablo primera de Tesalonicenses el capítulo 4 y el versículo 16 al 18 dice allí el apóstol Pablo hablando de la segunda venida de Jesús porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero esos son los representados por Moisés quien murió y resucitó luego sigue diciendo luego nosotros los que vivimos esos son representados por Enoch los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor es decir que tenemos la misma representación al final que hubo en los días de Enoch tenemos dos grupos de justos los que van a morir y resucitar para encontrarse con Jesús en las nubes y aquellos que van a ser trasladados al cielo de entre los vivos como Enoch ahora no podría concluir este tema sin recalcar y enfatizar que el Nuevo Testamento nos indica repetidas veces que los que van a estar vivos cuando el Señor Jesucristo venga van a tener un carácter muy especial van a ser como Enoch van a guardar los mandamientos de Dios su único interés en la vida va a ser agradar a Dios van a tener también el don de la profecía para desenmascarar el mal en el mundo y llamar a los impíos al arrepentimiento van a tener la fe de Jesús una fe inquebrantable aunque sus cuerpos van a estar en la tierra sus mentes van a estar con Jesús en la patria celestial y no van a soportar la idea de vivir un solo día más aquí en este planeta vez tras vez el Nuevo Testamento enfatiza que se necesita una preparación especial como la que tuvo Enoch para estar vivo cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria permítame mencionarles algunos de esos versículos San Mateo 5 y el versículo 8 dice bienaventurados los de limpio corazón o los de puro corazón porque ellos verán a Dios nota lo que dice el libro de los hebreos el capítulo 12 y el versículo 14 hebreos el capítulo 12 y el versículo 14 hablando de los que van a vivir en este planeta en los últimos días los que van a ver al Señor dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor es decir el pueblo de Dios va a desarrollar como Enoch la santidad sin la cual nadie verá al Señor cuando venga noten Efesios el capítulo 5 vez tras vez encontramos esta idea de que la iglesia final la que va a pasar por la tribulación los que van a estar vivos van a tener un carácter limpio especial van a guardar la ley de Dios van a agradar a Dios van a predicar al mundo el arrepentimiento de las obras impías y van a tener una fe inquebrantable como la que tuvo Enoch y van a ser trasladados de entre los vivos dice en Efesios 5 y el versículo 25 maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella y ahora fíjense porque se entregó Jesús para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha fíjense la característica que se da de este grupo en Apocalipsis el capítulo 14 y el versículo 5 dice en cuanto a este grupo y en sus bocas no fue hallada mentira pues son sin mancha delante del trono de Dios vamos a necesitar estar muy cerca de Dios para pasar victoriosamente por la tribulación final vamos a necesitar el carácter que tuvo Enoch quiero leer para terminar un pasaje del otro libro texto patriarcas y profetas dice lo siguiente en la página 77 el piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán comprados de entre los de la tierra en el tiempo de la segunda venida de Cristo en ese entonces así como en el mundo antediluviano prevalecerá la iniquidad siguiendo los impulsos de su corrupto corazón y las enseñanzas de una filosofía engañosa el hombre se revelará contra la autoridad del cielo pero así como Enoch el pueblo de Dios buscará la pureza de corazón y la conformidad con la voluntad de su Señor hasta que refleje la imagen de Cristo tal como lo hizo Enoch anunciarán al mundo la segunda venida del Señor y los juicios que merecerá la transgresión y mediante su conversación y ejemplo santos condenarán los pecados de los impíos así como Enoch fue trasladado al cielo antes de la destrucción del mundo por un diluvio así también los justos vivos serán traspuestos de la tierra antes de la destrucción por el fuego oh mis queridos amigos hermanos y hermanas que Dios nos ayude a desarrollar ese carácter semejante al de Enoch para que cuando pasemos por la prueba final podamos salir victoriosos en Jesús Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.